Tras una primera semana en la que el sínodo examinó los desafíos para las familias, la segunda semana de asamblea comienza abordando propuestas concretas. El cardenal de Budapest, Peter Erdó, ha sintetizado en este informe los principales temas abordados para facilitar el trabajo de esta semana. La realidad es bastante semejante con cambios en todos los países del mundo. Entonces, él ha recogido con su equipo muy bien esta visión, la visión positiva y también la visión de los desafíos y dificultades que existen dentro del ámbito de la vida familiar, matrimonial y familiar. La primera semana fue intensa. Las aportaciones de los matrimonios y de los expertos y la exposición de las realidades más desconocidas enriquecieron los debates. Hay dos regalos en este sínodo. El primero, los matrimonios. Hablaron como poetas. Fueron muy realistas sobre las dificultades, los sacrificios y los malos momentos en el matrimonio. Pero también hablaron de amor, de unidad, de hijos. El segundo regalo, los obispos de África. Es una iglesia joven que está creciendo con matrimonios jóvenes y con hijos. En esta segunda semana se profundizará en las cuestiones expuestas, por ejemplo, cómo ayudar a matrimonios e hijos en dificultad, cómo formar mejor a los novios o cómo tratar la cuestión de los divorciados vueltos a casar. Yo creo que cualquier cambio supondrá un ajuste de la doctrina. Es obvio, pero no creo que se cambie la doctrina de fondo. Lo que necesitamos es aplicar esa doctrina a las situaciones particulares de hoy en día. Cada pastor debe, además, aplicar una creatividad pastoral para cada situación concreta. La misericordia es doctrina, no es solamente una actitud psicológica. Esta semana los participantes trabajarán en grupos de trabajo dependiendo del idioma. Tratarán los temas expuestos por el cardenal Peter Erdogan en el informe intermedio que presentó hoy.